Ojito, porque es la hora. Bienvenido a The Aircris Show. Vive el baloncesto en la mejor compañía. Muy buenas a todos, soy Aircris y estamos aquí en un nuevo directo y un nuevo podcast de Aircris Show, episodio número 9. Estamos hoy, vamos a entrevistar hoy a Darío Brizuela, la mamba vasca. Vasca. Cuidado amigos, la mamba vasca. Me hace mucha ilusión entrevistarle porque es mi jugador favorito de la ACB desde antes de que estuene la unicaja. Así que amigos, vamos al lío. Os recuerdo, antes como siempre que tenéis resubida toda la charla, tanto en lo que es Spotify, tanto en iVoox, como también luego en YouTube. Así que amigos, vamos al lío. ¡Ojo! Aquí tenemos ya a Darío Brizuela. Bueno, 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 me hace mucha ilusión tenerte por aquí, ¿vale? Eso de primera. Pero antes de nada vamos a hacer una intro porque igual hay alguna persona en este mundo que aún no te conozca. Entonces vamos a hacer una carta de presentación. Ojo, porque tenemos aquí a Darío Brizuela, nacido en San Sebastián, escolta de un 88 de altura, actualmente jugado de la unicaja de Málaga, el equipo de mi tierra, y también conocido como la mamba vasca. Además, recientemente casado. Así que, ojito Darío, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Todo bien? Bien, mucha ilusión, la verdad, de tenerte por aquí. He sabido por muchos que tú eres mi jugador favorito de la ACB, incluso estando en el estudiante. Entonces, claro, imagínate la ilusión que me hizo cuando terminaste en el unicaja, ¿no? Que ahora hablaremos de ello. Así que la ilusión es tremenda, Darío. Así que encantadísimo de tenerte por aquí. Así que lo primero que tengo que preguntarte es, bueno, ¿qué tal la boda y qué tal esas minivacaciones, no? Pues muy bien, la boda salió a la perfección prácticamente. Siempre la gente dice que tienes que estar preparado porque las logísticas no van a salir bien y demás. Pero salió todo perfecto. La única pega que le pongo es que a última hora nos falló gente por contactos directos. Gente importante, bueno, para mí y para mi mujer, por supuesto. Tegar Bicedo, un conocido de buen amigo de los dos, no pudo venir por un contacto directo, por ejemplo, y Tegar es, si no, mi mejor amigo de mis mejores amigos. Entonces, sí que te da pena, pero al margen de eso, genial, lo pasé súper bien. Y las vacaciones muy bien también, fueron cortas, pero muy bien, tomando el sol y todas esas cosas que no suelo hacer. Te voy a decir, digo, bueno, el sol, igual te has puesto mucha protección porque el color es un poquito como el mío, ¿no? No variamos, ¿no? No, y eso me puse protección y me quemé igual, o sea, imagínate. Un drama, pero bueno, estuvimos bien. Qué grande, tío. Pues, bueno, para empezar la entrevista, como siempre suelo hacer, a mí me gusta siempre hablar de los inicios, ¿no? Del cómo comienza todo, cómo empieza toda la movida. O sea, en tu caso, ¿cómo llega esa afición al baloncesto? O sea, porque mucha gente que es un familiar, hay veces que a lo mejor es un amigo, es un jugador que te engancha en la tele y no paras de verle. En tu caso, ¿cómo empezaste, tío? Pues, en mi caso es muy fácil y lo vas a entender. Mi madre fue jugadora. Mi madre ya debutó en primera división con 16 años. O sea, era muy buena. Lo que pasa es que tuvo una lesión de rodilla muy joven y en aquellos años las lesiones se trataban de diferente manera y no pudo volver a jugar. Mi padre fue entrenador. El hermano de mi padre, uno de mis tíos, jugó en el Basconia, en la CB y también jugó en segunda división y así. Así que el baloncesto ha estado en mi familia desde siempre y desde que era muy, muy pequeño yo tenía una canasta en mi habitación. Entonces, inevitablemente me entró el baloncesto por todos lados y luego he probado más deportes, pero el baloncesto siempre ha sido mi preferido. No tuve duda alguna. Hubo una vez, muy pequeño, que jugaba las dos cosas, al baloncesto y al fútbol. Y tuve un momento ahí de decisión de decir por qué camino ir, aún pudiendo ir por los dos, pero yo soy muy competitivo y me gusta ser el mejor y me gusta intentar ser lo más alto posible. Y me dio la sensación de que tenía que tomar un camino y cogí el baloncesto sin dudar. Entonces, mi hermano jugó también, no profesionalmente, pero mi hermano era un muy buen tirador también. Y entonces, de ahí me hizo un competitivo de intentar ganar a tu hermano mayor, que me ha ganado siempre. Al final, no ha sido solamente un familiar, no, no, ha sido media familia entera. Todos. Por parte de mi padre, todos. Son tres hermanos y todos han entrenado o están vinculados de buena manera al baloncesto. Dos de ellos en el Basconia, encima. Y por parte de mi madre también. Uno de mis hermanos, uno de mis tíos, hermano de mi madre, jugaba también. Y un primo mío, ahora que es pequeño, también juega y tiene buena pinta. Y, vamos, está interesante. Y, claro, ¿de pequeño eras buen estudiante? ¿Se te daba mal? ¿Eras de los que esperabas hasta el último día para estudiar o necesitabas mucho tiempo? ¿Cómo era ese dar el vida a ser la pequeño? Yo era de los que, y mejor admitirlo, pero yo era de los que se me daba muy bien sin esfuerzo. Yo, se me quedaban las cosas muy rápido y me he sido pasando en la carrera, aunque obviamente es mucho más complejo ahora que cuando eres pequeño, pero se me quedaba todo muy rápido y en clase pues estaba medianamente atento y lo retenía todo. Y luego estudiaba el último día del examen y iba al examen súper agobiado, lo voy a suspender, lo voy a suspender, les daba el coñazo a mis amigos y luego sacaba un 8. Yo era ese típico rata que pensaba que iba a sacar menos de lo que sacaba. Y se me daba bien, casi todas las asignaturas y bueno, pues al final yo sí que tenía planes interesantes para estudiar en la universidad, pero bueno, tuve la oportunidad de ir a estudiantes y de jugar al baloncesto semiprofesionalmente por aquel entonces y lo tomé. Claro, porque tú comenzaste realmente en la cantera de San Sebastián, ¿no? Si no me equivoco. Todo empezó allí, ¿no? Sí, yo empecé ahí con 7, 8 años o así. Muy pequeño. ¿Y a qué edad te marchaste al estudiante? Con 16 años. Me fui con 16 en la etapa de junior de primero, junior de segundo, de primer bachiller a segundo bachiller. Ahí me fui. Claro, allí compaginaste, imagino que lo que era el EVA, ¿no? También con la cantera después del propio estudiante. Entonces, yo fui ahí y bueno, mi primer año estaba en segundo bachiller, entonces tenía lo que es el típico cambio de instituto que a todo el mundo le cuesta. Y luego estaba en junior, que la, digamos, la liga junior de Madrid es mucho más fuerte que la junior del País Vasco. Y también estaba en EVA. Entonces, que esto era la EVA de Madrid para aquel entonces era un pepino, era una pasada. Entonces, para mí fue una época de cambios súper fuertes a todos los niveles de institutos más exigentes. Claro. Para mí fue más exigente, vivía solo y, bueno, con mi hermano y tenía que hacérmelo todo yo. O sea, tuve que hacerme mayor así. Sí, si no... Pero, tú te ibas de decir que imagino que tuvo que ser muy duro, ¿no? Ya no solamente ese cambio, sino el hecho también de mudarte de tu tierra, ¿no? A Madrid, ¿no? Para jugar en el estudiante. Y a esa edad, ¿no? Tuvo que ser bastante complicado, ¿no? Fue complicado al principio, pero estaba tan ilusionado que yo creo que no era consciente de lo difícil que era. O sea, tenía tantas ganas de aprender, tantas ganas de jugar ahí en el estudio antes de intentar aprovechar esa oportunidad que me habían dado que yo me di cuenta de lo difícil que era con el tiempo. Y encima tiene gracia porque el primer año yo me rompí el pie y era una lesión no muy complicada, pero larga y pesada. Entonces, yo me rompí el pie en noviembre y llegué en agosto. Me tiré la mitad del año en muletas. Sol. O sea, imagínate un chaval de 16 años, porque mi hermano estaba en un piso conmigo, pero el asunto es que mi hermano estudiaba fuera de Madrid. Se iba por la mañana y no volvía hasta la tarde-noche, pero estudiaba lejos. Entonces, imagínate un chaval de 17 años que justo había cumplido. Claro, pasar casi 15 horas o casi solo. Eso es. Y un chaval de 17 años con una escayola desde el pie hasta la rodilla, con dos muletas y haciéndose la comida y la cena todos los días. Era un drama aquello, pero yo creo que me lo tomé con relativa filosofía y con el tiempo sí que me di cuenta de, joder, estaba como una regadera. Yo no sé cómo aguanté aquello. Yo creo que también incluso te ayudaría a madurar incluso más rápido, ¿no? Porque era en plan... O maduro muy rápido y empiezo a aprender a hacer de comer rápido, incluso así, o... Sí, aprendí a eso y aprendí a quedarme las cosas para mí solo también. Mis padres estaban muy preocupados por mí. Y aprendí esa parte de madurez de, si yo puedo con ello, no voy a preocupar a los demás, ¿no? Y, bueno, fue una época difícil para todos, pero después de todo aquello, yo creo que nunca me he sentido tan bajo o tan triste como aquella vez. Y aprendí mucho de toda esa época. Del primer año sobre todo, que fue el más difícil. A partir de ahí me sabían las cosas relativamente bien y tuve bastante suerte. Y el segundo año ya debuté en ACB y digamos que todo fue bastante rodado. Pero sí que el primer año fue como... El primer año que es el más difícil, me salió todo mal. Sí. Joder. Se acumuló toda mala suerte. Pero, bueno, al final, que tú dices, todas las experiencias, tanto positivas como negativas, te hacen crecer como persona, ¿no? Y te ayudó. Te ayudó a tener ahora mismo la personalidad y la forma de jugar que tienes, ¿no? En la pista y la forma de ser también, al final. Pensándolo así. La pista no he cambiado mucho, sinceramente. Pero sí, como persona, sí. No es perspectiva de muchas cosas y aprendes de ti mismo un montón. Bueno. Pero en algún momento u otro te tocan esas cosas. Y te pueden tocar con 17 años o con 25 o con 35. O sea, el rollo es que cuando te ocurra estés preparado para superarlo. Y sabes llevarlo, claro. Y qué te iba a decir. Lo has comentado, ¿no? Que debutaste muy pronto con el estudiante. Si no me equivoco, creo que jugaste dos partidos, ¿no? En la primera temporada, en el año 2012-2013. Si no me equivoco, jugaste dos partidos. Claro, no sé el dato, ¿eh? Pero, ¿es los típicos minutos de la basura? ¿O tuviste protagonismo en esos dos partidos? Lo digo, pues, desde tu altura de desconocimiento, ¿eh? Pues, mira, muy sencillo. Yo me acuerdo de esos dos partidos. No recordaba que estos eran dos, pero ahora que lo has mencionado, me acuerdo de los dos. Mi debut fue un fracaso absoluto. Horrible. O sea, yo creo que es la peor experiencia que he tenido en una pista con un resto. Porque yo debuté contra el Madrid. Contra el Real Madrid. Es que encima... Esa presión encima, ¿sabes? Y encima no salí en el último cuarto con el partido perdido. Salí, creo que el último minuto del segundo cuarto, una cosa así. Algún compañero tendría faltas y se giró el entrenador. Y dijo, papá, le saco al chaval, que me aguante este minuto y ya está. Y todos contentos. Y el primer balón que recibo, recuerdo que el Madrid está en zona. Que nunca se me va a olvidar, ¿eh? El Madrid está en zona. Voy a hacer la jugada contra zona que tenemos. Entonces, doy un bote al medio. Veo que uno del Madrid viene a por mí. Entonces, digo, va, se la paso al de al lado y me quito el problema. Y me voy a la esquina otra vez. Pues, aquel jugador de Madrid hizo una cinta y era por mí. Y robó el pase. O sea, me hizo la típica del novato. Sí. Entonces, pues, claro, yo me veo ahí con el balón perdido. En el centro de... O sea, digamos, justo enfrente del aro, en el triple. Eso era uno contra un autocampo. Y yo pensaba que era el chacho. Y dije, bueno, corro un poco y voy a supar y ya está. Y lo entiendo aguantar. Pero es que era Jul. Le vi correr, vi el 23 a la espalda y dije, hostia, me pongo a correr de verdad o me pego en mate. Sí, porque Jul tiene piernas, ¿no? O sea, otra cosa no, pero piernas. Y en esa época igual era el tío más explosivo de toda Europa. Y me puse a correr. Yo no he corrido tanto en mi vida. Llegué a su par y le metí una hostia que lo mandé a la protección. Pero una hostia que no me pitaron antideportiva por pena, yo creo. Y algún coballo suyo me soltó un comentario y yo bajé la cabeza de que se... Pues sí, la he cagado y no pasa nada. Y justo el entrenador de su vida ahorre, tapió a tiempo de muerte y me echó la bronca a cojones. Diez segundos duré. Luego sí que seguí hasta el final, pero vamos, ya más acojonado que la hostia. El segundo partido fue parecido. Salí y me tiré un triple que tocó tablero y no tocó aro, así que imagínate. Muy bien, empezó muy bien. Al final, los debuts, muchos quisieran que fueran como los del 2K, pero la mayoría de las veces no son así. No, esta experiencia no fue así. Yo se lo cuento mucho a los jóvenes que vienen a entrar con nosotros aquí, el equipo en Unicaja, como para tranquilizarles y decirles, oye, es imposible hacer lo peor que yo. Salí y disfruta, ¿sabes? No salgas pensando en que la vas a cagar ni, ¿sabes? Salí y juega, como en los entrenos. Peor que a mí no, o sea, peor que a mí no te va a pasar. Y se ríen, pero bueno, ya le pasó a un chaval que salió y en los primeros 10 segundos metió un tirito, Rafa Santos. Eso sí que es un buen debut, ¿sabes? Eso sí que es un buen debut y, sobre todo, llevar bien la presión y que te dé un poco igual todo, ¿no? Eso también es que tener esa sangre fría de ese debut, porque tú puedes ser buenísimo, como es tu caso, joder, que era una súper estrella de la CB, pero es que al final es eso, los debuts ahí tan joven, tal, ¿sabes? Que es que muy pocas veces se tiene tanta suerte de tener un debut así tan soñado. Es que nadie... No, es muy difícil. Encima la CB es una liga muy fuerte y si ves que debutó a un chaval es como ya sangre. Sí, sí, sí. Y todos van a por ti y... A ver, yo lo haría también. No, menos mal. Dentro de dos meses veo que debutó a un chaval. Venido a la liga, ¿no? Lo siento mucho y seguramente vas a tener un futuro estupendo, pero voy a ir a meterte a la primera y la segunda y la tercera. Y luego, seguidamente, te marchas a cedidos al Huesca, ¿no? Que de hecho creo que coincidiste con Edgar, ¿no? Allí también, ¿no? Sí, nos fuimos juntos a cedidos ahí a Edgar, o sea, a Huesca con Edgar, fuimos juntos. Y fue una experiencia muy buena, la verdad. Fue difícil adaptarse a Leboro porque es una liga muy competitiva. La gente se piensa que la LEP es como un paseo comparado con la CB y en absoluto lo es. Era una liga muy competitiva y éramos un equipo muy joven. Pues yo creo que todos andaríamos alrededor de los 20, 21 años o así. Y estuvo muy bien porque yo creo que, tanto a mí como a Edgar, yo creo que puedo hablar por él también. Nos dio mucha confianza de que era el futuro, porque veníamos de jugar en EVA. Sí que habíamos debutado en la CB, pero no habíamos competido. Pero es una transición con mucha distancia, sí, sí, es muy enorme. Sí, sí, hasta años luz. Y digamos que en la LEP nos dio confianza para poder jugar en la CB, para ver qué se nos daba bien, qué teníamos que mejorar, cuáles eran nuestros puntos fuertes y cómo éramos como jugadores. Es porque nos exigió ser profesionales en todo el sentido de la palabra. Y justo ese mismo año atacábamos en Estudiantes jugando un par de partidos o tres y lo hicimos bastante bien los dos. Yo creo que fue un buen año aquel. Huescar nos enseñó mucho a ser profesionales, vernos fuera de nuestro entorno, que era el Estudiantes y el Magata por ahí entonces y aprendimos muchísimo. Sí, que al final es lo típico que muchos equipos suelen hacer, en plan, mira, no tienes hueco en la plantilla para tener los minutos que necesitas para formarte y seguir metiendo tu experiencia. Te ceden como fue tu caso y mira, pues salió bien contigo, que al final luego volvisteis a lo que tú ha hecho el estudiante y encima por la puerta grande, ¿no? O sea que perfecto salió, vamos, a pedir de boca. Salió bastante bien, sí. Buen recuerdo tenemos. Y luego ya, hablando precisamente de cómo explotaste en tu juego, bueno, he visto por ahí el dato, dato bastante llamativo, que te mete entre unos fenómenos de la ACB, 6 de 6 en triple en la temporada 2015-2016, 4 robos y 33 valoración. ¿Qué pasa? ¿Que cambiaste la dificultad de ese partido? ¿Lo pusiste en rookie? ¿Cómo fue? Pues una cosa parecida. Sé muy bien, o sea, no tengo muchos recuerdos de ese partido, no sé por qué. Yo creo que lo viví con tanta euforia que luego se me olvidó. Pero sí, fue el tipo de partido que te sale todo bien, o sea, no tengo recuerdo de haberla cagado en ningún momento. Y de lo que sí me acuerdo es que creo que fue la cuarta o quinta jornada o algo así y no habíamos ganado todavía. Íbamos 0-3 o 0-4, lo que fuera. Y el ambiente en el equipo era bueno como para la situación en la que vivíamos, ¿sabes? Yo creo que la gente sabía que en cualquier momento íbamos a ganar y nos íbamos a quitar esa presión. Y hicimos todos un buen partido y a mí me salió eso, que me las tiraba así de espaldas y entraba. De esos días que te entran y bueno, estuvo divertido. Fue también abrumador porque era muy joven como para aguantar a toda la gente que me quiso entrevistar y todo eso. Pero bueno, como siempre aprendí de esas cosas que te van surgiendo en la vida. De que todo el mundo quiera darte la enhorabuena, entrevistarte y quise responder a todo el mundo. Y desde entonces no respondo ni a la mitad de la gente. Pero soy de la fama, Darío, Darío. No, no, pero intento estar con la gente que ahora tengo cerca. Y es lo que yo creo que tengo que hacer. De hecho, precisamente también quiero comentarte algo en la entrevista sobre ello. Pero ya que estás sacando el tema, que tenemos muy poco activo en redes sociales. De hecho, hace poco creo que Instagram desapareció. No sé si me estoy equivocando sobre ello. Sí, hace un año. Sí, hace un año me lo quité. Creo que me lo quité en el confinamiento, de hecho. O justo al acabar, o justo antes de la fase final de la CB. Así que ya habrá más de un año, sí. Y hay algún motivo concreto, si te apetece hablar del tema, no sé. Sí, sí, no tengo ningún problema. Nunca he sido una persona de, no sé cómo explicarlo, de redes sociales, de enseñar lo que hago y demás. Lo intenté y no me gustó. O sea, no es que no me guste que la gente sepa lo que hago, sino que cuando lo hago me siento ridículo. ¿Sabes? O sea, no sé, sacarme una foto, por ejemplo, aquí en la playa. Es decir, ah, estoy en la playa, estoy de puta madre. No, me siento ridículo. Sí. No crees que aporte valor o algo me interesa a la gente. Sí, te entiendo. No, claro, es como cuando si yo veo a alguien que sigo, que me ponen una foto en la playa. Pues a mí, ¿qué más me da? ¿Sabes? Y veía que el Instagram iba un poco por ahí. Y por más cosas que me gustan menos. Eso ya no quiero mencionar. Y vi un documental de Netflix, creo que se llama Social Dilema, puede ser algo así, que hablan de las redes sociales y pues de cómo nos tienen datos pillados, por resumirlo. Y yo creo que fue la típica excusa que buscas para hacer algo que llevas mucho tiempo queriendo hacer. Y píralo de cuenta y dije, venga, me lo borro y ya está. O sea, porque paso. Es que no utiliza Instagram. Igual subí una foto cada tres meses. Ya. Es que de hecho, yo creo que cuando lo borré, la última foto que tenía era despidiéndome de los estudiantes. Así que imagínate. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Digo, qué raro, no sube nada. Seis meses, seis meses. O sea, yo en mi caja un montón de meses, habíamos ganado un montón de partidos y no había subido nada. Y Twitter sí que me dejó. Es como cuando el que dejan a la novia sabe, lo dejo todo, tío. Y Twitter sí que me dejó porque a mí Twitter me gusta, en parte. No me gusta en lo que se está convirtiendo, pero me gusta de cara a informarte de lo que ocurre. Sí. Está muy sesgado y está muy... Y bueno, te puedes contar de todo, básicamente, pero yo creo que puedes aprender de muchas cosas por Twitter y de cómo opina la gente y todos los extremos que hay y demás. Entonces me lo dejo por eso. Tampoco opino mucho. Me gustaría opinar más y me tener más fregados, pero no creo que sea el momento. No creo que sea el momento todavía. Igual espero unos años. Sí, y además que muchas veces el propio follón te lo da lo de tu propio equipo. O sea, en plan, tu propia afición, que están ahí los que les gusta dar caña, ¿no? Ahí a sus propios jugadores muchas veces. Sí, me lo he hecho más una vez. Y lo hablamos tú y yo, creo, ¿no? Porque creo que un día jugando lo hablamos, lo del Rubios. Cuando Rubios fue a Andorra y todo esto, yo creo que lo comentamos tú y una vez. Bueno, jugando muy bajo. De hace tiempo que hablamos, sí, sí. Y pues cuando pasó el tema del Rubios y todo esto, sin opinar yo si me parecía bien o no, el tío puso un comunicado, no sé si recuerdas, que puso un comunicado defendiéndose o intentando defenderse. Porque ya el tío muy poco podía hacer, ¿no? Y a mí me gustó que se defendiera. O sea, tenga razón o menos razón, el acoso que recibió por Twitter y por todos lados era injustísimo. Pero es lo que es Twitter hoy en día. Pues me pareció bien saltar a defenderle, sin más. No a defenderle, a apoyarle. Dice, oye, mira, me alegro de que te defiendas. Punto. Pues la gente empezó a llamarme de todo. Hasta empezar a decirme que defraudaba Hacienda y demás. Y dije, hostia. Es que no puede dar tu opinión, tío. Es que yo qué sé, o sea, acabo de decir que me parece bien que un tío se defienda y por eso tú crees que he dado impuestos o gente que me fuera a jugar a la Andorra o cosas de estas. Y dije, joder, yo me lo tomé a risa. Claro, ya el manager de la Andorra dice, hostia, pues igual. No, pero yo me lo tomé a risa. O sea, yo es que de hecho a la gente que me ponía cosas o que me insultaba o, bueno, es que vi de todo. Vi gente de, vamos, ha vencido gente de debajo de las piedras. Pues mi madre me dijo, en unos días ya te va a tocar escribir algo para explicar a la gente que lo que querías decir de verdad. Y yo decía, joder, mamá, o sea, ¿qué más das? Esto es una puta broma. Sí, no, es que aunque tú digas ahora de repente, no, que quise decir esto y el planeta, no, 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 que lo que quisiste decir. Es que muchas veces está peor. Ya, no, pero yo esperé un par de días y vi que la gente seguía y seguía y seguía. Y dije, mi madre, bueno, vale, pues voy a poner algo, voy a poner una aclaración. La puse y la misma gente, y la misma gente que me insultó me dio la enhorabuena después. Joder, qué bien, qué bien dicho, Darío, no sé qué. Había como cinco o seis cuentas, de esas cinco o seis cuentas, cuatro o cinco de gente que no tiene su propia cara y su propio nombre, ya te lo puedes imaginar. Tú las habrás visto más que yo. Díganme, joder, qué bien dicho, Darío, me alegro, no sé qué. Pero bueno. Sí, de la noche a la mañana se hacen fans, o sea, los haters se hacen fans. Muchas veces tus mayores haters son fans resentidos, ¿sabes? De que no se ten tu calor, ¿sabes? No les da visibilidad, no tal, y de repente es como, me ha escrito. Me ha pasado, me ha pasado una vez. Me ha respondido, te ha llamado la atención. Sí, sí, hay de todo, hay de todo. Y bueno, ya en 2019, volviendo al tema, fichas por el Unicaja. ¿Un fichaje que sinceramente a día de hoy sigo sin realmente creerme que haya sucedido? O sea, tú imagínate, porque encima... Llevo tiempo ya aquí, ¿eh? Claro, claro. O sea, claro, pero encima con la pandemia te he visto poco de lo que quería verte, ¿no? Pero a lo que vengo a referirme que son de estos fichajes que, ya como fan de el Unicaja, ¿no? Son de los que te dan la sorpresa, ¿no? Yo no sé, equiparables, van a venir aquí los forofos de Twitter de Unicaja a echarme mierda. Pero es como, no sé, cuando de repente Unicaja ficha garbajosa, cosas así para mí, ¿eh? Que no te lo esperas, de repente, y además, en tu caso, con el tema de tu fichaje, es que ni siquiera hubo rumores. Que normalmente siempre, este juego está sonando, tal, no sé qué. De repente, Twitter oficial, no hubo ni rumores en nada. Twitter oficial de Unicaja, de la Unicaja, de la Unicaja firmada por Unicaja. Y dices tú, ¿lo que ha pasado aquí? ¿Qué ha sucedido, no? No sé, quería preguntarte, bueno, ¿cómo viviste ese fichaje desde dentro? Porque, claro, se ha hablado muchas cosas de fuera, tal, pero ¿cómo lo viviste tú desde dentro, tío? Pues te puedo decir que no hubo rumores porque fue así de rápido. O sea, no fue algo que se fue cocinando desde hace tiempo. Fue así, en un momento. O sea, fue todo muy rápido. A mí me costó mucho creerme realmente que me iba de Madrid después de nueve años o así. Y luego el venir aquí fue una pasada. O sea, fue una pasada porque, encima, el día antes de venir, cuando sufrí todo, me escribió Alberto, me escribió Jaime, que es gente con la que ya había estado. Y llegué aquí, el primer entreno, lo pasé muy bien. Me acuerdo, o sea, el recuerdo que tengo es que me lo pasé muy bien. Y suele ser complicado cuando llevas un equipo nuevo porque tienes nuevos sistemas, nuevas formas de defender, rutinas diferentes. Tienes que conocer a tus compañeros para, ¿sabes?, para ver cómo puedes jugar con ellos y demás. Recuerdo que disfruté un mogollón. Lo pasé genial. Y luego me llevaron a comer por ahí. Al día siguiente entrenando súper bien. Me fui con Alberto a dar una vuelta por ahí. Y al siguiente día estaba jugando un partido. ¿Qué fue tan rápido, tío? Yo llegué un jueves y jugábamos un sábado. O sea, fue tal cual. Y lo ganamos el partido encima. Y para mí fue como todo súper rápido y lo viví súper emocionado y súper feliz. De decir, joder, me parece una pasada que esté aquí y que todo vaya tan rodado. Yo pensaba que iba a ser mucho más complicado. Y es que, de hecho, cuando ocurrió el fichaje y demás, la actitud que yo tenía era, bueno, este año va a ser complicado. Porque el equipo ya está hecho, acaba de llegar. Yo creo que me va a costar adaptar. Si no produzco como estoy acostumbrado, no pasa nada. O sea, tengo más años. Y yo creo que era la idea de todos. Y me adapté súper rápido. Y creo que pude ayudar al equipo desde muy al principio. Y fue una pasada. O sea, estaba feliz. Y los viajes con todos los compañeros nuevos que me trataron genial fue una pasada. Y hice amigos muy rápido y fue una etapa, esas dos primeras semanas, hasta que me asenté ya del todo. Fueron un poco locas. Las viví en vez de agobiado, que es como yo estoy acostumbrado a vivir los cambios, porque me costa mucho. Fue al revés y fue extraño. Estaba emocionado, todo el día emocionado. Joder, hay entreno, qué bien. Voy a volver a estar con ellos. Hay partido, joder, qué guay. Encima, justo estamos en mitad de la temporada de Eurocamp. Entonces, tenemos partido entre semana también. Fue una pasada, estuvo súper bien. Joder, además que cambiar Madrid por un sitio que sé, bueno, ya porque lo hemos hablado en privado, pero sé que a ti te gustaba el tema de vivir acerca de la playa, ¿no? Que al final San Sebastián y tal, echabas de menos eso, ¿no? Y entonces venir a Málaga, imagino que claro, te ilusionaría también aún más por ese detallito, ¿no? Sí, me te encantó eso. Cambiar de aires, porque Madrid, pues bueno, es una ciudad muy grande y tiene muchísima oferta, pero yo creo que no congenia mucho con mi forma de vivir y demás. Me gusta estar algo más tranquilo. Y al llegar aquí, hijo, hay una ciudad que encajaba súper bien y su mujer vino también a los días y nos encantó. Encontramos piso rápido y nos encantó la zona. Y recuerdo uno de los primeros días que estuvimos en el centro de Málaga, la gente me reconocía y no me pedía fotos. Me daba la bienvenida, la enhorabuena y me dejaba venir. Y me pareció un detalle súper agradable, ¿no? A ver, a mí no me para la gente por la calle, o sea, no me reconoce normalmente. Pero en Madrid, alguna vez que me han reconocido, pues se me paraban, me echaban una foto y demás. Y recuerdo esa primera vez que me quedé sorprendido de que me reconocieron como dos familias y me dijeron eso. Hombre, Virzuela, bienvenido a Málaga, no sé qué, espero que disfrutes mucho, no sé qué, tal. Fue como, joder, que familiar es toda esta ciudad, ¿no? Fue una sensación muy guay. Joder, qué alegría. Pues claro, al final lo que tú dices, ¿no? Ya tenías ganas de, imagino, también de cambiar de aire, ya no solamente de Madrid, sino también del estudiante. Imagino que te apetecía cambiar de objetivos, imagino, ¿no? También fue uno de los motivos por los que a lo mejor quisiste venirte. Te apetecía, imagino, cambiar de aire, ¿no? Sí, eso es. Yo en la temporada anterior a esa acababa contrato y, bueno, mi plan era salir. Y tenía opción de venir a Málaga o de ir a Valencia. Decidí ir a Valencia y la cosa no salió como yo pensaba que iba a salir o como debía de salir o como fuera. Sí, que el estudiante igualó, si mal recuerdo, la oferta, ¿no? Sí, igualó la oferta y, bueno, pues ocurrieron una serie de cosas que, bueno, no hay que comentar, ya está en el pasado, ya está. Sí, sí, sí. Y me quedé y, bueno, a mí fue raro porque yo tenía asimilado ese verano que me iba. Claro. Y estaba súper ilusionado. Claro. Estaba súper ilusionado con cumplir una nueva etapa y encima la cerré bien. A mi entender la cerré bien, hice un buen año, salgamos al equipo y demás. Y tener que volver y, además, de la forma en la que volví, que la gente no se alegraba de que yo me hubiese quedado, ¿sabes? No, fue como renovar, fue la sequedad por obligación y la gente se me echó encima. Claro, porque ya la prensa había hablado de ello, claro, de que ya te marchaba a tal. Sí, que se pasaron muchas otras cosas y fue raro volver. Muy rápido me he estado acostumbrado otra vez, pero sí que al principio fue extraño y cuando se me dio la oportunidad de salir encima a un club como Málaga, joder, yo creo que también el estudiante estaba a favor de que yo me fuera, porque le venía bien en ese momento y fue una oportunidad de estas que no puedes dejar atrás. O sea, a mí cuando se me dijo, dije sí y al día siguiente ya estaba hecho. O sea, fue todo muy rápido y fue perfecto y en comparación con lo que pasó en verano, fue bastante agradable, sinceramente. Y además, como lo que tú dices, debut soñado, ¿no? Encima victoria, tal. Si más no recuerdo, incluso creo que Josh Adams hizo el mate mítico de aquel año. El mejor mate que está en mi vida, o sea, madre mía, tú. Es que de hecho yo estaba en el banquillo y ni lo vi, porque estaría hablando, yo creo que estaba hablando con alguien que tenía al lado, no sé si sería Alberto o Toguachinsky, que siempre estaba con ellos, y vi que todo el mundo se levantó, gente a la gara, que se echaba las manos a la cabeza y demás, y yo pregunté, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y luego lo vi repetido y dije, madre mía, tú me voy a amar. Pues me pasó lo mismo. Estaba con mi padre hablando, giro la cabeza y digo, papá, no sé qué, y salta. ¡Ah, pero qué ha pasado! Y yo digo, no me jodas, y lo me he colocado y yo digo, no, hombre, no. Ese tío era un espectáculo. Qué mala suerte. Sí, joder. Y bueno, tuviste la experiencia, ¿no?, de jugar con la selección española en las ventanas FIBA, esas famosas ventanas que, bueno, al final los NBA no pueden participar porque al final le pillan mitad de la liga y tal. Bueno, ¿cómo fue esa experiencia? Porque, claro, mucha gente no ha sabido valorar, desde el punto de vista, yo creo, el trabajo que hicisteis, ¿no?, que tuvisteis participando en esa ventana. Porque, claro, disteis acceso a la selección española a poder jugar todo lo que has jugado porque al final, mira, por ejemplo, Eslovenia con Luka Donchik, al final, pues, hizo unas malas ventanas y luego no pudo jugar el Mundial, por ejemplo. Bueno, bueno, la experiencia fue genial. Yo no fui la primera, recuerdo. La segunda fui, pero no jugué, no tuve la oportunidad. Pero el resto, bueno, desde la primera y hasta la última, he disfrutado un montón. Yo creo que todos hemos disfrutado un montón porque son como unas mini vacaciones, yo creo que para todos. Porque, bueno, sí que si no vas, pues, tienes días libres para la competición y lo que sea. Pero ir a la selección y reencontrarte con mucha gente con la que has compartido equipo, en mi caso, por ejemplo, con Edgar, cuando yo ya estaba aquí, o Sebas Saif, que estaba en la cantera, estiéndose conmigo, o mucha otra gente con la que coincidió en la selección sub-16, sub-20, todas estas. Está muy guay porque, al final, todos somos amigos, todos nos conocemos mucho y disfrutamos mucho de estar juntos y está guay porque vas a la competición. No tienes ningún tipo de pretemporada, entrenas, te caras un partido, juegas, juegas otro y te vas. Y nos ha ido muy bien, yo creo, porque hemos cumplido todos los objetivos, hemos ganado la mayoría de partidos. Y yo te digo, he disfrutado un montón porque te da como un soplo de aire fresco, porque, bueno, estás durante la temporada con tu equipo, con tus altibajos y demás, y el poder ir ahí y desconectar un poco y aprender de un entrenador diferente, de comisiones diferentes, de tienes que adaptarte a un rol diferente, yo creo que te refresca mucho. Y ya te digo, lo mejor es volver a estar con esa gente y competir con gente a la que consideras tus amigos desde hace mucho tiempo, eso es lo mejor, sin duda. De hecho, me acuerdo que en esa época precisamente Edgar estaba pasando por un mal momento en el estuque, apenas tenía minutos y tal, y de hecho Escario lo ponía mucho y al final rendía muy bien. Yo me acuerdo que hizo un partidazo, no concretamente, no sé si hizo 15 puntos de rebote o una cosa así, fue una locura. Y daba la sensación de que igual deberían confiar más en él. Entonces, creo que, por ejemplo, jugadores como él salieron muy beneficiados de esa ventana FIBA para demostrar un poquito su valía. Cuando hablamos en su equipo, por lo menos, tenía ese protagonismo. Sí, es un escaparate más. Exacto. Es un escaparate más y, encima, jugar con la selección de España no es muy cogepado. O sea, estamos hablando de la segunda mejor selección del mundo en los últimos años. Tercera como mucho. Jugar ahí, aunque no sea con el bloque que lo ha ganado todo, pero bueno, a partir de esa camiseta yo creo que tiene su peso. Y es un escaparate genial para todos, o sea, da igual en el equipo que estés, o en el partido que estés, que ir ahí es una pasada. Y bueno, aún tengo el recuerdo ese de esa anécdota, ¿no? En la Copa del Rey de Málaga, que nunca olvidaré. Que, de hecho, creo que ha sido la primera vez que hablamos en persona, si no me equivoco. Que, bueno, para que no lo sepa, aunque ya lo he contado en muchas ocasiones, pero te he imaginado, final de la Copa del Rey aquí en Málaga, en el Carpenas. Yo estoy acreditado, puedo acceder previamente al partido y tal, y a pie de pista. Y claro, yo conocí a poca gente en ese momento de lo que es el tema periodistas y tal. Y de repente, claro, entro de los primeros y solo me encuentro a Darío tirando él solo. Creo que estaba también Jaime de fondo, tal. Y me ve Darío, ya os digo, yo no he hablado con él nunca en persona. Siempre hemos jugado por privado en Instagram, algún de esos viejos jugados, tal, no sé qué, pero poco más habíamos hablado, ¿no? Y de repente, Darío me enfila y me dice... ¿Vas a hacerse el gestito de todo el sábado? Y me dice... Y yo pensando, digo, ¿cómo? Claro, yo me rayé, fue en plan... Y yo digo, ¿me estás diciendo a mí? Claro, yo me acerco, el guardia de seguridad me dice, ¿dónde va el monstruo? Digo, no, es que tal. Y ya, me das la mano, tal. Imagínate, ilusionadísimo, lo he dicho, pero a mí es mi favorito. Y de repente me sueltas, que es que de verdad, porque no lo esperaba. Bueno, ¿qué tal? Bien, nada, nervioso. ¿Nervioso? Tú a mí, ¿nervioso? ¿Nervioso por qué? Digo, hombre, porque vamos a jugar a la final, tal. Pues si yo no estoy nervioso, ¿y soy el que voy a jugar yo? No, eso es la primera frase que me dice. Y entonces ya, me quedo más tranquilo. Y seguidamente, me dice, el fichaje por George en el más general manager que hiciste ayer... Yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Yo me parece de muy mal manager, ¿sabes? Me parece de muy mal manager. No te lo esperas, tío, claro. Ahí ya ganaste mi corazón, claro. Aún más. Bueno, no sé. Me gusta sorprender a la gente y hacerla reír, supongo. Joder, aquello de verdad que... Pero fue una casualidad, porque el vídeo ese lo subirías como uno o dos días antes, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que era muy reciente. Yo creo que lo vi en el hotel de la Copa. Porque estábamos un montón de tiempo en el hotel al final, esperando a que te toque jugar. Y seguramente, como teníamos tanto tiempo, pues estaba ahí en YouTube viendo vídeos y vídeos y vídeos. Y se me crucé con lo tuyo, lo vi. Y vi lo de Paul George, que no me gustó. Pero bueno, a mí que me importa, es tu serie, no la mía. Y te vi y dije, hostia, eso voy a decir. ¿Sabes? Porque cuando lo vi me dije, joder, qué asco con el... Este equipo tan guapo que tenías, ¿sabes? Y dije, va, eso voy a decir. Vino ahí cual fan barra hater a decirme, mira, que me parece... Nada, de verdad que fue súper anecdótico. Ya me la guardé de ese pesa anécdota. Y la verdad que ya te digo, lo que menos me esperaba aquel día, que fuera a hablar contigo. Y menos que me fuera a comentar algo de mi serie. Porque claro, cuando te hice a lo mejor el detallito, a lo mejor, Paul George, no sé qué. Pero vamos, no entras mucho en lo que es la historia. Dices tú, bueno, igual has visto la miniatura y ya con eso ha generado súper bien movida. No, no. Dijiste, ¿por qué ese traspaso? No sé qué. Y digo, hostia, que se la he visto entero de verdad. ¿Sabes? Que no era por quedar bien, que te la habías visto, ¿sabes? Y entonces fue cuando ya lloraba por dentro, tío. No me acuerdo de lo que te dije, pero seguro. Porque recuerdo ver ese vídeo y ver el traspaso y decía, joder, que es una mierda que ha de hacer. No tiene ni idea. Sí que me acuerdo de eso. Y qué te iba a decir ya, como curiosidad, porque nunca te lo pregunté, pero ¿de hace cuánto tiempo más o menos me seguía? Porque claro, yo en ese momento yo no sabía que me seguían ni veían mis vídeos y por eso me sorprendió un mal, ¿no? Que no sé, por curiosidad. ¿Me apetece? Pues desde antes seguro. No sé cuánto. A ver, yo siempre he jugado mucho a la Play y me ha llamado mucho la atención YouTube y los creadores de contenido como tú y demás. Entonces, seguramente es el típico año que sale el Dosca y quieres ver a gente jugar. Yo siempre he seguido a Chris Moove, tú lo conocerás. Sí. Y me gustaba ver a... Me gustaba en aquel entonces ver en inglés, pero ver en castellano también. Pues algún año de estos buscarías lo típico, NBA, Dosca, lo que sea mi carrera en vez de my career o lo que sea. Y me saldrías tú y como me gustó, pues que sí. No recuerdo en qué año. No, o sea, es que no te puedo decir. Pero sí me gustaba ver cosas... Más cosas en castellano y no solo en inglés. Entonces yo creo... Hay muy pocos españoles a los que sigo. Te sigo a ti, te sigo a Ibai Llanos, a El Chocas y yo creo que ya... Así que quédate, estás en el puto limpo, estás en el puto limpo de CO2. Sí, yo creo que sigo a... Españoles sigo... Ah, y a ti, Ibai, a cuatro. Se acabó. Joder, me tienes ahí... Estás en el puto limpo, estás en el puto limpo. Pues no sé en qué año. No acuerdo, no acuerdo. ¿Tú en qué año empezaste? A subir... Yo empecé del Dosca en 2012, tío. Es que estamos hablando de hace ya muchos años. O sea, digo que... No sé si fue tanto, pero... 2016, 2017, igual ya sí, ¿eh? Y bueno, por eso el 16 fue cuando regalaron el Dosca, si no me equivoco. Y ahí llegó mucha gente nueva. Igual a lo mejor fue ese año o el 17 o lo que tú dices, sí. Yo cuando te dije esto fue en el 19. 19, sí. 18 mínimo. 18 mínimo. Porque no fue el primer año que te veía. Mimo. Es que de hecho cuando nos vimos en Madrid el año anterior... ¿Te acuerdas que viniste a un partido Estudiantes Madrid en Madrid? Sí, 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 me acuerdo. Yo estaba lesionado. Yo estaba lesionado. Yo ya te conocía. Y eso era la 17 y 18. Claro. Eso es. Si no ese año, el anterior. Mala suerte de ir a yo allí invitado y que no juegues, tío. De verdad, me pareció aquello doloroso. Ya, ya. Una lesion más o menos complicada, sí. Joder. Y claro, yo te estaba hablando de la Copa. Porque claro, menudo... O sea, menudo cambio tuvo que ser, no imagino. Ver el Carpena lleno. Espectacular. En esa Copa del 2019. A ver, de repente... La Copa del Rey... De... La última que es sin público, ¿no? Imagino que tuvo que ser un... Duro de jugar y de ver, ¿no? Sí. No era un ambiente de Copa del Rey. O sea... Sí que es una Copa y entiendes la importancia del partido que estás jugando. Pero no había ambiente. Yo tampoco puedo presumir de muchas Copas porque he jugado tres. Pero... No era. Era como jugar un torneo... De verano o... Sí. O... Yo qué sé. No un torneo de pretemporada, ni mucho menos. Pero de ese estilo. No... O sea, el ambiente que viví yo aquí en Málaga fue una locura. El año anterior en Madrid. Que fue la Copa de Madrid. Y nosotros íbamos como de anfitriones. Jugamos el primer partido contra el Madrid, además. Y el ambiente no fue como ninguno de los tres de Málaga. Ni de lejos. Ni de lejos. O sea, yo no estaba en un sitio tan caliente como en la Copa aquella. Pero... Sí. El año pasado fue muy frío. Pero bueno. La situación... Ya estamos todos acostumbrados. O sea, que... Sí. Llevamos jugando desde... Desde septiembre, sí. Es que ha sido una locura. O sea, lo del cambio tan drástico. Y... Y luego, bueno. Al final has tenido también... Este año la... Bueno, participar con la Sedece Española, como estábamos comentando antes. Pero en el caso de la preparación de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio. Y bueno, lamentablemente al final no pudiste ser convocado para Tokio. Pero... Bueno, eso ya no es una noticia. Pero lo que sí que me interesaría saber, porque hay mucha gente que me lo preguntó y creo que es interesante saber esa perspectiva. Ya no solamente cómo vives eso, sino el hecho de cómo se entera un jugador de la Sedece Española, como es tu caso, de que no cuentan contigo, si es rueda de prensa. O antes, previamente en este caso, si el Jario lo habla contigo y te lo comenta. O sea, no sé, ¿cómo funciona eso, tío? Bueno, en mi caso fue extraño, porque yo me lo lía. Y te explico, o sea, yo sabía a lo que iba. O sea, yo sabía que no era uno de los que iba a ir a Tokio o era lo que pensaba. Y bueno, yo entrené a tope, intenté ganarme el puesto, como se dice, pero entendía mi rol. Entendía que estaba ahí para ayudar entrenando, entendía que era una oportunidad para mí. Y yo luego tuve una charla con Sergio en Las Vegas. Entonces, realmente, yo fui a Las Vegas sin saber a ciencia cierta si iba o no. Yo daba por hecho de que no iba a ir, porque al final en los partidos de preparación jugaba menos y había gente que jugaba más. Sí, y que tu posición al final está muy llena. Estaba más que cubierta de gente con muchísimo talento. Entonces, yo entendía claramente el rol que tenía y me encantaba estar ahí, que no me malinterprete nadie. Pero yo no tuve una conversación con Sergio hasta el día anterior de favor contra Estados Unidos. Y bueno, pues hablé con él, me lo explicó, lo entendí perfectamente, me dio las gracias, yo saldí a él y al día sin ver jugamos y me fui. Y así fue, sin más, o sea, no hubo nada extraño. Al final es todo muy natural ahí y al final te das cuenta, ves a gente con muchísimo talento, que es un grupo muy cohesionado desde siempre y entiendes que estás ahí por primera vez y vas ahí a aprender. Ya está, o sea, no hay nada más. Sí, no, y es que al final te habrán más oportunidades para poder jugar. O sea, que al final la generación, bueno, ya se está viendo, ¿no? Con la retirada de Pau Gasol de la selección y tal y vamos a ver qué pasa también con... Bueno, Mar Gasol también dijo que ya no volvería. Que al final la generación dorada, al final es un cambio generacional. Y ahí estás tú ya asomando por la puerta diciendo, buenas tardes, aquí estoy yo, mi carta de presentación ya la hemos tenido, ¿no? Sí, bueno, pero ya te digo, este año fue una oportunidad de la leche. O sea, yo no me creía que iba a ir. Es que de hecho, antes de que la lista saliera, yo no tenía claro que iba a ir. Nada claro y me llamaron para mí y fue una pasada. Y desde el primer día que estábamos entrenando, yo estaba como un niño pequeño. O sea, estaba disfrutando muchísimo de estar con ellos y de aprender de ellos y de competir contra ellos y con ellos. O sea, era una pasada. Es una experiencia muy guay y creo que he mejorado mucho en muy poco tiempo. O sea, hay que adaptarse a la velocidad a la que juega esta gente y esta gente es muy buena. Muy buena. O juegas a su velocidad o te sacan del campo. Ya ves, tío. Y bueno, imagino que tuvo que ser especial ese reencuentro con el Carpena, ¿no? Al final sí me dio aforo prácticamente o casi. Pero bueno, imagino que tuvo que ser especial ese cariño, ¿no? Ese apoyo que te dio Málaga en ese regreso, ¿no? Por así decirlo. De un pabellón un poquito más lleno que prácticamente ha estado vacío casi todo el año. Pero ha ido momentos sueltos a lo mejor, yo qué sé, 100, 200 personas. A tener ya unas 2.500, 6.000, 3.000. Y me acuerdo que tuvo que ser especial, ¿no? Estuvo muy bien, estuvo muy bien. Me sentí como en casa. O sea, sí que al final en la selección me sentía en lugo durante toda la concentración. Y ese día no me sentía tan lugo. Me sentía más veterano solamente por jugar en el Carpena. Y estuvo muy guay. Sí que fue una pena que luego vas a Francia y ves que el pabellón está lleno. Y sí que me dio pena. Joder, si el pabellón llega a estar... O sea, si el Carpena llega a estar lleno, eso habría sido la bomba. Pero bueno, las circunstancias son diferentes en distintos países, así que ya está. Sí. Poco a poco pudiéramos evolucionando. En una entrevista comentabas que, bueno, tras los 33 puntos precisamente al Barça en la Copa del Rey que hemos comentado antes, que no evitaron lamentablemente la derrota, que no pudiste dormir. Incluso pediste al vídeo del partido para analizarlo al detalle, ¿no? Imagino que entonces eres el típico jugador que le cuesta, ¿no? Por así decirlo entonces, desconectar tras una derrota, ¿no? Bueno, me cuesta desconectar tras una derrota, una victoria o tras una semana libre. Me cuesta mucho. Pero me cuesta porque me encanta el monocesto. O sea, lo sufro, lo disfruto, lo vivo al máximo siempre. Y bueno, aquella noche fue difícil porque pienso que tuvimos una oportunidad muy buena de ganar el partido. Y me salieron muchas cosas bien y muchas cosas mal. Y me sentía muy mal. Habrá gente que piense que estoy exagerando o así, pero es la verdad. Fui a la habitación del hotel y estaba destrozada. Muchísima gente me estaba escribiendo dándome la enhorabuena. Y no respondía a ningún mensaje. Solo hablé con mi mujer. Solo hablé con ella. Igual con mi madre o así. Y de lo triste que estaba. Porque defendí fatal. Creo que tuve nueve pérdidas. Nueve pérdidas. O sea, nueve pérdidas. Estaba a punto de hacer un doble doble con pérdidas. Y me vi el partido, si no entero, vi un montón de cortes que me pasó un ayudante. Y nos veía una y otra vez diciendo, joder, ¿qué me has hecho aquí? ¿Qué me has hecho aquí? Y comiéndote a la cabeza. Y decir, joder, si en vez de esta acción lo hago así, en vez de hacerlo así de mal, luego regular, pues igual. Claro, ya cambia todo. No dormiendo a la noche. No dormiendo a la noche. Y creo que luego de seguido nos fuimos a las ventanas. Y estuve jodido unos días. El día siguiente del viaje estaba jodido. Decía, joder, qué bonito habría sido el poder, ¿sabes? Ir a la sin final. Porque igual te plantas en la final otra vez. Es que, quién sabe. Es que ya... Bueno, buena pena. No sé, la gente me recuerda mucho ese partido. En plan, joder, metiste muchos puntos, tal. Y yo no tengo buen recuerdo. Tengo mal recuerdo de ese partido. Al final, es lo que tú dices. Si mete, como si metes 40, pero si al final pierde. Eso es, eso es. Es que, de hecho, yo lo veo de esta manera. O sea, si tú has sido importante para tu equipo y tu equipo pierde, tienes más responsabilidad en esa derrota. Vale, que entiendo que puedes meter más puntos o lo que sea. O sea, ahí ya no me meto. Pero yo me sentía muy responsable de aquella derrota. Y me di mucha pena el, joder, que lo tuvimos ahí. Evidentemente, el Barça es un equipazo. O sea, y en la prórroga, no. O sea, no con facilidad, pero se guió ya que nosotros no llegábamos. Pero durante muchos momentos del partido, yo pensaba, pues, es que lo vamos a ganar. Porque ellos no enseñan las cosas y nosotros llevamos como un cañón. Y no tengo buen recuerdo. O sea, cuando la gente me lo recuerda, yo no digo, joder, sí, guay, qué partida me salió. Guay, qué guay. No, al contrario, pienso, joder, mierda, a ver si cambien de tema ya, ¿sabes? Así lo fijo yo. Y, bueno, este año, ¿cómo ves al equipo? ¿Cómo ves a la Unicaja con los refuerzos y tal? ¿Con los entrenamientos, etcétera? ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves a la Unicaja? Lo veo muy bien. Yo creo que la gente está con muchas ganas. Después del año pasado, que obviamente no fue el mejor por todo ese sabido. No hace falta repetirlo. Y lo veo muy bien, pero la gente con mucha energía entrenando. Con mucha responsabilidad. Y los dos fichajes, los tres fichajes que hemos hecho, aún no ha llegado Norris Cole, pero Michael Eric y Jonathan Barero son dos pedazos de jugadores. Y se han adaptado muy rápido. Yo creo que va a ser un buen año. Ahora cuando llegue Norris, que creo que está viajando hoy, de hecho. Bueno, es un pedazo de jugadores. Todo el mundo lo conoce. Y si no lo conoces, pues... Hombre, jugó a lo de LeBron James. Buena carta de presentación de inicio, ¿no? Sí, y en Toro Liga se ha jugado en buenos equipos y lo ha hecho muy bien. O sea, pues yo creo que mejor que el año pasado lo tenemos que hacer. Y creo que la gente es consciente de ello. Y las sensaciones a día de hoy son buenas. Ese fin de semana tenemos el primer partido de pretemporada. Habrá que verlo y demás. La gente no se alarme tampoco. Llevamos dos semanas, pero yo tengo un montón de confianza en el equipo. La tenía el año pasado, la sigo teniendo. Y creo que puede ser un año chulo. Puede ser un año muy chulo. Sí, y al final, ¿qué es lo que tú dices? Que con tanta incorporación de nueva hace falta generar química en eso. Amistoso que para eso están, ¿no? Que al final son pruebas de fuego, pero para un poquito ajustar todo y ver en la corona vertebral cómo funciona, etcétera, ¿no? Sí, eso es. Tú eres un amistoso. Puedes ver las cosas importantes. Si van bien y si van mal. Y algunos detalles cambiar. Y obviamente en pretemporada todo el mundo no está en su mejor estado físico. Todos estamos muy cansados, muy cargados de todos los entrenos y demás. Entonces no es real del todo, pero desde dentro puedes ver, vale, este año tiene buena pinta. Yo creo que las cosas van a seguir bien. Entonces, bueno, ya te digo, está a priori. Yo estoy muy tranquilo y muy ilusionado porque creo que las posibilidades de que el año sea bueno son altas. Y bueno, ¿te ilusiona jugar las Champions? Sí, bueno, yo la jugué con estudiantes. Claro que te iba a decir, digo, de volver a las Champions te ilusionará, imagino, ¿no? Sí, sí, o sea, mientras se juegue a Europa a mí me gusta y las Champions están creciendo todos los años. Es una competición muy buena. Y sí, me ilusiona. O sea, a mí lo que me gusta es jugar y jugar hasta FB obviamente es la caña porque es la mejor liga doméstica a Europa. Y competición europea pues también. Y me gusta viajar y ver cómo son los equipos en otros países y demás. Así que sí, estoy con muchas ganas. Y ahora para cambiar del tema, que esta parte ya estamos en el tramo final, amigos. Y que dejo alguna preguntita, como siempre sabéis, en el momento. Quería preguntarte de, bueno, ya lo comentaste, me acuerdo en un tuit, creo si no me equivoco, a la Selección Española, ¿no? Que comentaba un poquito lo que llevas en tu mochila. Yo eché en falta ahí una play, no te voy a mentir. Ya, es que lo entendí mal. Es que entendí mal el concepto. O lo entendí yo mal o lo entendiste tú mal. No lo sé. Pero ellos preguntaban qué llevas en la mochila. Claro, yo por la mochila entiendo lo que llevas con la mochila en el avión. No lo llevo en la maleta. Joder, en la maleta llevo las zapatillas también y muchas cosas. A mí no me cabe la play y una tele y los mando esos cables a la mochila. Es bien. Pero sí, me llevé la play a la conectación, si es tu pregunta. Te mandé fotos y todo. Sí, sí, sí. No, pero que lo estamos comentando, pero vamos, que es algo habitual en los jugadores de hoy día. Que lo estamos comentando y parece como que era una cosa extraña lo que estás tú haciendo. Cuando la gente se lleva su Switch y se llevan un montón de consolas para al final evadirse que son muchas horas lo que pasa en los hoteles y horas muertas que no hacéis nada. Al final. Sí, encima este año con el tema del COVID, que muchas veces que hemos viajado no podemos salir del hotel. Hace años, pues yo qué sé, jugabas en París y te ibas a dar una vuelta. Y te ibas a la Torre Eiffel o lo que sea. Pero este año, por ejemplo, fuimos a París dos veces y no podíamos salir de la región en la que estábamos. Y claro, llegábamos ahí y todos pensando, ¿y nuestra región cuál es? O sea, ¿hasta dónde llega? Y nos quedamos todos en el hotel. Sé que algunos hay un paseíto por ahí, pero, ¿sabes? Ya no es igual. Todo ha cambiado mucho. Entonces, pues sí, nos llevábamos la Play o la Nintendo Switch, como tú has dicho, o lo que sea. Yo me apunto a lo que sea. Yo el año pasado jugaba al Fortnite con Kaczynski en la Switch todos viajes. Y a las ventanas me iba a la Play. Los nuevos tiempos. Sí, ¿no? Al final hay que evadirse. Antiguamente la gente pongo a leer un libro o tal, pues ahora lo que hay, ¿no? Y claro, en ese tuit, que es lo que yo venía a comentar, bueno, dejaste entrever que sigues formándote desde hoy y también ese tiempo libre lo aplicas para seguir estudiando, ¿no? ¿Qué es lo que estás estudiando actualmente, tío? Psicología. Estoy en tercero de Psicología y tengo exámenes en tres semanas. Ojo, ¿eh? Que no le recomienda a nadie estudiar en pretemporada. No es una buena mezcla. Pero bueno, yo tuve que cambiar los exámenes por la selección. No los pude hacer mientras estaba en la selección porque los hago muy tarde, los hago en julio. Y me los han cambiado a septiembre. Y bueno, no es fácil. Menos ahora en pretemporada. Pero bueno, es lo que hay. Y ahora cuando te cuelgue, voy a cenar y voy a esperar por la noche. Claro. Y encima, lo que tú comentas, septiembre, y encima con la salida del 2 cae al lado, ¿no? Más me jode que estoy jugando al Fórmula 1 y no puedo jugar solo lo que me gustaría. Más me jode eso. Pero bueno, ya... Habrá que echarse una escarrerita, ¿no? Habrá que echarse una escarrerita ahí al Fórmula 1. A ver si te ves me ganas ahí. A ver si te ves me ganas por ahí. Porque eso, poca gente lo sabe. Pero este señor, al 2 cae le da mucho. Y me ganó allí en la sesión de fotos. Pero tiene una paliza, ¿eh? La paliza buena. Sí, sí. Llamada. Cuarenta y pico puntos con Brad Leville. Te dije, te van a tener todas con Brad Leville. Y te reíste. Fue lo que pasó. Y tan tranquilo lo dices, me ve agua, ¿sabes? Encima, encima tú te cogiste a los Bucks, ¿sabes? Que es lo que más me jodió. Yo me coge un equipo... Es que eso es lo típico, ¿no? Cuando vas a jugar con un amigo, te coges un equipo malo. En mitad de tabla para abajo, para que sea competitivo. Yo me cogí a Washington y te coge los Bucks. Yo era el amigo necesitado que sabe jugar Puck. Un poco, ¿no? Pero sí, palma. Tú te cogiste al campeón de la NBA y yo me cogí a un equipo que se metió en playoff en el playoff. Increíble, increíble. Muy mal, muy mal. Y bueno, después de que se acabe tu carrera deportiva, que bueno, esperemos y deseamos que falte mucho para ello. ¿Tienes pensado, imagino, hacer algo correspondiente a lo que es el tema que estás estudiando ahora, que es psicología? ¿O quieres hacer otra cosa? No lo tengo muy claro todavía. Dejamos que tengo la mente abierta para cualquier posibilidad que se me presente. Sí que tengo claro que quiero hacer algo. Tampoco me va a dar como para no hacer nada. O sea, quiero decir, no me voy a retirar con un 35 y voy a poder vivir de lo que he ganado porque no es la realidad. Y no sé lo que voy a hacer. O sea, sí que me gusta mucho la psicología. Me encanta. Me gustaría mucho trabajar como psicólogo con jóvenes o con niños pequeños. Me encantaría. Pero entiendo que hay que tener una formación y una experiencia y cuando yo me retire no voy a tener esa formación y esa experiencia. Entonces entiendo que es complicado. También me encantaría seguir vinculado al baloncesto de alguna manera. Me encanta enseñar. Me encanta cuando un joven del equipo me pide consejo para hacer este tiro o este cambio de mano. Me encanta entrenar. Entonces no sé. No se lo haré. Si trabajaré de psicólogo. Si me va a querer alguien. Si voy a entrenar. Si voy a dedicarme a otras cosas. No, no, eso sí que no se me da bien. No se me da bien. Yo pensé en su día. Bueno, en su día. Hace 10 años. 10 años. En 2011 cuando empecé a ver a mucha gente que subía cosas a YouTube y yo estaba enganchado. Yo estaba enganchado a un montón de canales de, pues eso, cuando tenía 15 años o así. Estaba enganchado y decía, joder, con lo que me gusta verlo y con lo que me gusta jugar a la Play. Si yo me monto un canal, ¿qué tal va a ir? Ojo, eh. Puede haber sido Willyrex del básquet, eh. Cuidado, eh. Y pensé en hacerlo. Y no lo hice porque no se me dan bien las cámaras. Porque no. No se me da bien hablar en público. Aunque lo parezca, me pongo muy nervioso. Muy nervioso. Y dije, puf, voy a dedicarme a jugar a hacer esto mejor. Y yo creo que sí me ha ido bien. Pero sí que lo pensé, eh. Joder. Sí que lo pensé. Encima fue justo antes de irme a Madrid. Cuando estaba en San Sebastián todavía. Tenía ahí en mi habitación, pues, mi ordenador, mi Play al lado. Y me tiraba todas las tardes ahí si no iba a entrenar. Joder, tío. Qué fuerte. Y, bueno, te he preguntado antes. Bueno, a ser la conversación de... Te iba a preguntar ahora, pero a ser la conversación ya, ¿no? Lo de que si sigues mucho YouTube y Twitch actualmente. Imagino que sí, ¿no? Que al final lo que tú dices, si me has comentado Ibai y tal, no sé qué. Imagino que al día estás un poquito, ¿no? Sí, y mi... Tu mujer se queja. Me dice, joder, estás todo el día viendo vídeos. Y a ver, es que es verdad. O sea, es que me encanta. Me encanta cogerme el iPad y tomarme en el sopa y beber algo. Me encanta. Y en los viajes es lo que hago. O sea, cuando voy de viaje a jugar y después de final me tiro a la cama. Me encanta seguir series de... Pues, series tuyas de mi carrera, MyGM, lo que sea. Me encanta seguir series del Fórmula 1 ahora que un montón de gente está jugando, de lo que sea. Me gusta. Sí que Twitch consumo menos porque tengo menos paciencia. Me gusta más lo resumidito a mí. A otra gente le gustará más estar conectado, yo qué sé, dos o tres horas. Pero a mí no, a mí menos. Pero sí que lo consumo mucho y sigo canales de todo tipo. Y soy el típico que... A ver, no tengo todo el tiempo libre del mundo, ¿sabes? Pero yo utilizo mucho lo de ver más tarde. Tienes un vídeo ahí que lo quieres ver y veas a... Sí, sí, sí. ¿O quieres ver más tarde? Pues la carpeta mía de ver más tarde siempre tiene 5 o 10 vídeos. Pues cuando entro veo los nuevos vídeos que hay, los meto en la carpeta y voy bien. Ojo, ¿eh? Sí, lo subo mucho. Y ya que has comentado que sigues mis vídeos y tal, ¿cuál debería ser para ti? Ojo, te voy a dar la posibilidad de que elijas. ¿Cuál debería ser el primer equipo que tengo yo que reconstruir en el Maggioreal Manager, el 2K22? Cuidado, ¿eh? ¿Cuál debería ser? A ver, a ver... La respuesta es fácil para mí. A ver, yo... Bueno, tú ya lo sabes, mi jugador prefiero es Brad Levy. Los Wizards estaría bien porque se han hecho un desastre. Pero entiendo que igual es un poco aburridito. Bueno, no tiene por qué, ¿eh? No tiene por qué. Al final son retos. No sé. Sí, es verdad. Primer jugador, Brad Levy fuera. Reconstruir desde el tercero. ¿Sabes qué estaría bien, tío? Que lo hicieras solo en plan, voy a hacer un MyGN, pero con toda gente veterana. Es un equipo de ganar, tía. Porque siempre haces mucho... No es una crítica, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no, es un comentario. Siempre que empiezas una serie es que hay que reconstruir. Y obviamente las reconstrucciones son draft, gente joven, esperar a la agencia libre, estas cosas. Sí. Vale. Nunca has hecho una serie de vídeos de ir a ganar ya, equipo veterano. Como los Lakers, por ejemplo. No te cojas los Lakers porque ya tienen el equipo hecho. Pero cógete un equipo a medio hacer, a que le falte una pieza, serían más cortas, serían... Eso sí que es verdad. Pero bueno, otra idea. Es otra idea. Ojo, ¿eh? Me gusta el reto, sí, señor. Me apunto, me apunto. Tus Bulls ahora tienen un equipo relativamente competitivo. Sí, mira, podría ser un buen ejemplo de reconstrucción asequible, pero lo que tú dices, con veteranía, de acompañarlos con esa pieza que parece que les falta y a ver si funcionan. Ojo, ¿eh? No sé, es una idea, es una idea. Porque siempre que empiezas una serie nueva, al final, los pasos a seguir son los mismos. Traff, traff, traff. Por eso, que es divertido, que no me interpretes aquí como que no me gusta. Sí, pero al final todo el mundo conoce a Wiseman, de estos años atrás, o todo el mundo conoce ahora a Keith Cunningham, de todas las reconstrucciones y empezando así. Estaría guay hacer un equipo un poco más veterano. Bueno, no sé, se me ocurre. Yo no sé si la gente está conmigo o no. Es que igual en el chat me dicen que mando loco o así. No sé. Ok. No, no, sí. La gente le atrae la idea de los Wizards también, ¿eh? Cuidado. Vale, pues vamos a ir viendo así preguntitas de la gente para cerrar ya el directo. Bueno, me comentan cuál es tu jugador favorito. Bueno, ya le has dicho que era Libil. Y bueno, antiguamente sé que Kobe, ¿no? Sí, eso es. Que de hecho el 8 lo llevabas por él, si no me equivoco. Realmente lo llevo por mi hermano y mi hermano se lo puso por él. Así que indirectamente sí, lo llevo por él. Ok. Lo de la mamá vasca, ¿la mamá vasca eso de dónde viene? ¿Eso cómo surgió? Bueno, ya lo he explicado alguna vez. Mi hermano me cambió el nombre de Twitter sin yo saberlo. Estábamos un día viendo, se me veía en Madrid en casa. Y mi hermano y yo, pues, nos gustaba mucho ver partidos con las estadísticas delante. Ok. Nos gustaba mucho. O incluso ver un partido en Canal Plus, Movistar Plus y otro en el League Pass, que lo teníamos. Entonces, digamos que teníamos en dos pantallas dos partidos distintos. Y en un día de estos, entró en mi cuenta de Twitter y me cambió el nombre al de ahora. O sea, se le ocurrió a él. Y yo no me di cuenta hasta el día siguiente o así, o los dos días, que no me acuerdo ya, porque fue hace un montón de tiempo, que un compañero mío de Eleva, de estudiantes, me dijo, oye, qué guapo el nombre de Twitter. Y me miré en plan, ¿qué? Y me dijo, sí, sí, en el nuevo tal. Y lo vi, me hizo un montón de gracia. Y la historia es esa. No hay otra historia. O sea, lo cambió mi hermano. La idea es de mi hermano. Ojo. En lo que ha evolucionado ya es otra cosa. No fue ni idea mía, porque tú me conoces. O sea, tú me conoces. Yo no haría esas cosas. No, no. Yo soy mucho más discreto para esas cosas. Sí, discreto, humilde y ponerse ahí las mambas vasca creyéndose como, no sé, si es verdad que es raro. Hay veces que leo un, qué me sé, alguna vez que, yo no sé, juego un buen partido y ganamos, lo que sea, que mis amigos me pasan un pantallazo de alguna noticia, de algún medio. Y ponen la picadura de las mambas, no sé qué, y me da una vergüenza. Madre mía, tú. Suena fatal. O un amigo mío que, yo tengo un amigo que me ve todos los partidos, ¿vale? Se llama Héctor, es mi mejor amigo, seguramente. Y siempre dice lo mismo, la mamba inocula su veneno, no sé qué. Madre mía, Héctor. Hállate ya, o sea. Pues esas cosas me da vergüenza, entonces. Tú me conoces, tú sabes que yo no me cambiaría el nombre. Y fue mi hermano. Qué fuerte, tío. Bueno, preguntan aquí equipo de fútbol favorito. Yo ya lo sé, pero vamos, contéstalo, que mucha gente no quiere saberlo. Yo soy un fan loco del Arsenal. Y no estamos pasando nuestro mejor momento, así que no preguntéis más. Sí, sí, por eso digo, mejor no digo ni el nombre, lo de que lo diga él. Que de hecho me preguntaste ayer, me preguntaste ayer. Digo yo que se puede contar, ¿no? Sí. Me escribió y me dijo, ¿hay algo de lo que no quieres hablar? Sí. A lo mío, igual estas cosas. Entonces, por resultar una coña, dije, no me preguntes del Arsenal, punto. Bueno, imagino que es muy especial tener a Edgar entrenando en el Unicaja, ¿no? Que salió en todos los medios de comunicación, incluso en el mundo deportivo, ¿sabes? Lo vi que sale eso de que Edgar estaba entrenando con el Unicaja, ayudando y tal. Imagino que, joder, tenía que ser ilusionante recontrarte con él en tu equipo, ¿no? Increíble, ¿no? Fue muy raro, muy raro, ¿eh? Porque cuando yo me enteré, fue como, en serio, o sea, no me lo puedo creer. Y recuerdo el primer día que iba a venir a entrenar, yo estaba en casa aquí esperando para ir y le dije a mi mujer, joder, es que hoy voy a volver a entrenar con Edgar, o sea, no estoy nervioso, pero no sé cómo voy a sentirme, ¿sabes? Bueno. Edgar es una persona muy importante para mí y no quiero que me desconcentre de mi trabajo, ¿sabes? Pero estaba muy ilusionado. Es su primer día, luego ya está entrenando muy bien, yo creo que nos está ayudando muchísimo y me gusta mucho que esté ahí porque, joder, al final nos separamos muy de golpe y hemos estado muchos años juntos y tengo otra vez esa oportunidad y ese tiempo de estar con él, de hablar con él, de ponernos al día en un montón de cosas y demás. Y hoy hemos ido a comer juntos para su cumpleaños y, joder, disfrutamos mogollón. Bueno, o sea, le echaba muchísimo de menos. Mucha gente en el chat diciendo que, Darío, quédate, tal. Bueno, no sé si se puede hablar del tema, pero creo que te queda un año de contrato con el Unicaja, ¿no? Es que no sé. No, a mí me queda esta temporada y la siguiente, así que estados tranquilos. Calma, amigos. Dos años. Sí, seguramente cuando juego un mal partido queréis que me vaya. A mí me ha cantado cuando ha dicho tranquilo porque me ha recordado un poquito al Florentino que está muy de moda estos días con el tema del papel. Tranquilo. La gente me pregunta por la calle con la mascarella, ¿te vas a quedar en el Unicaja? Tranquilo. Tranquilos. Dos años de contrato, joder. Qué bueno, tío. Es mucho tiempo eso, mucho tiempo. A ver qué dicen por aquí, ¿qué más? A su última pregunta. ¿Cuál es la cancha que no te guste jugar de local, sino de visitante? En plan, muchas veces, por ejemplo, se ha visto Kobe o Jordan, ¿no? Que les mencionaban de que la meca, ¿no? Les gustaba mucho jugar en el MySquad Garden como rival. ¿Alguna cancha que sea para ti especial el hecho de jugar allí y que tú sientas que te sales mucho? No. O sea, hay canchas en las que me gusta jugar, pero no creo que siempre juegue bien. O sea, te mentiría si te dijera que sí. Pero a mí me gusta mucho ir a jugar al País Vasco. Mucho. Me gusta mucho ir a jugar a Sebastián en ese diente, porque es mi ciudad. Y me gusta mucho ir a Bilbao y me gusta mucho ir a Vitoria, porque, bueno, hay parte de mi familia que es de Vitoria. Entonces, siempre va gente a verme o siempre les puedo ver después. En Bilbao siempre van todos mis amigos a verme, mi familia y demás. Y esos tres partidos para mí están muy guays. O sea, son importantes. Luego ahora, pues, ir a Madrid me gusta. Aunque este año no voy a poder ir a jugar contra estudiantes. Y me gusta porque siempre juego mal. O sea, las dos veces que he jugado contra estudiantes he jugado del horror. Bueno, del horror que me apetece ir a jugar, ir a jugar bien alguna vez. Y luego me gusta mucho ir al Palau. Porque yo de pequeño era del Barça del baloncesto, porque mi padre es un culé, muy, muy culé. Y veía muchos partidos del Barça. Desde, vamos, desde hace muchísimos años. Pues ir al Palau es especial. Y la primera vez que fui al Palau no paraba de sacar fotos con mi móvil. Y mirar si eres mi padre, mira, mira. Así que, yo creo que las canchas esas son las más especiales. Ok. Y ya para acabar, ¿cuándo veremos esa revancha de Aikris contra Dary Brizuela? Porque, hombre, terminé dolido en esa victoria apabullante en la federación, en el hotel. ¿Habrá revancha en 2K22? Sí, hombre. Bueno, claro. Encima ya ha pretrimido los exámenes, así que estaré fría a tope ya. Oh, sí, hombre. Lo que quieras. Arrosca, Fórmula 1, es lo que quieras. Ok, ok, ok. Pues tomo nota. Oye, pues nada, Darío, que sinceramente me ha encantado tenerte por aquí en este noveno episodio de The Ecclishow. La ilusión es tremenda tenerte por aquí, muy agradecido, de verdad. Espero que te hayas pasado bien, por lo menos, que esa es la intención, ¿no? Sí, he disfrutado mucho. Estar contigo es agradable siempre, así que no te preocupes. Qué bonitas cosas me dice Darío. Es que me voy a poner que llorar en directo, ¿eh? Esto no puede ser. Pues nada, a ver si nos vemos pronto, tío. A ver si evoluciona la pandemia de manera favorable y nos vemos pronto, que al final, fuera del Carpena, todavía no nos hemos llegado a ver con la tontería de la pandemia, tío. No hemos quedado. Nunca nos hemos visto en la calle, vaya. No, no nos hemos visto. Venga, ya nos veremos, no te preocupes. Ya nos veremos, no te preocupes. Pues nada, Darío, lo he dicho con muchísimas gracias por estar por aquí, muy agradecido y espero verte pronto, que será buena señal, ¿vale? Un montón de gracias por tenerme, en serio. Está muy guay esto que haces y sigue con ello. Está muy guay, en serio. Pues nada, Darío, un abrazo enorme y esperando deseoso el próximo consejo para My General Manager. Eso es. Venga, tío. Un fuerte abrazo, ¿vale? Un abrazo enorme, tío. Hasta luego. Hasta luego. Espectacular, amigos. Espectacular. Así que vamos a cerrar por aquí, vale, el vídeo de YouTube. Y ahora seguimos en el directo, que ahora de hecho vamos a hablar del 2K22, ¿vale? Así que nada, amigos, hasta aquí el noveno episodio de este podcast de iCrisShow. De verdad, la ilusión es tremenda, traer a gente de este nivel está siendo una locura. Los 9 episodios están siendo tremendos. Vamos a ver, ¿no? Quién termina siendo el décimo, el décimo ya, que ya es una cifra interesante, de este podcast de iCrisShow que empezó siendo, pues, bueno, una prueba, ¿no? De algo que me gustaría siempre hacer, que es el tema de los podcasts. Así que lo tendréis esto resubido en YouTube al completo, como siempre, y también vía podcast en Spotify y en iVoox. Así que, amigos, espero que os haya gustado. Si es así, por lo que agrentéis el botón de like en YouTube. No olvidéis suscribiros y seguirme, paro, pero nada. Y nos vemos en el próximo directo y en el próximo podcast. Así que, amigos, hasta la próxima, chavales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!